¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de este taller. Mi nombre es Claudia Peña, soy profesor de Educación, Física y Salud. Como siempre, saludamos al Consejo Regional, al Gobierno Nacional y la Comunación Municipal de Juan de Arranca, cualquiera sin mí, permite que nos compartan estos talleres para ustedes. En la clase de hoy vamos a reforzar la cualidad físico-básica de las fuerzas y vamos a hacer ejercicios mediante tiempo. Ya, así que vamos a jugar en un lugar cómodo, donde tengamos espacio para poder romper nuestros brazos y que te pido hacia arriba y hacia los lados. Y, idealmente, tenga también cerca una botella de hidratación, una tolita de manos. Y nos preparamos entonces, vamos a iniciar primero con el calentamiento y luego vamos con el desarrollo de la clase, reforzando la cualidad física de Juan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.